Cucarajil, 16 años de solidaridad, cooperación y desarrollo. Vínculo solidario, nuestro sello de identidad, fortalecido a través de una relación amistosa, digna y solidaria en 16 años, donde los principales protagonistas son la niñez, adolescencia y juventud del municipio, mediante un intercambio de comunicación y de culturas entre pares, entre amigos y amigas de Reino Unido y España. Según la historia de Cucarajil, los primeros habitantes fueron jamaiquinos, jamaiquinos y pobladores del municipio de Laguna de Perla y de la ciudad del municipio de Bluefield. Pero a raíz que se instala el ingenio azucarero en el año de 1964, entonces la empresa trajo mucha gente del Pacífico, pero antes del ingenio también estuvo una bananera. Cucarajil iba siendo totalmente abandonado por las autoridades, tanto centrales y regionales. Cucarajil prácticamente se iba convirtiendo como un desierto porque la población empezó a migrar. Ayuda en Acción, junto con actores locales, desarrollaron una estrategia para motivar a la gente y fortalecer la autoestima, creatividad y rescate de la identidad cultural, más la práctica de la solidaridad entre las comunidades. Antes no nos reconocían o no nos dábamos a conocer como cultura costeña, así con su música, con su tipo de comida y todo. La gente aquí no decía yo soy de la costa, yo soy de raza costeña, nada de eso. Pero ya después eso se fue mejorando. Ellos empezaron a trabajar en lo que es la identificación cultural de la gente de Cucarajil. Empezaron a abrir programas de cultura, abrieron grupos de danza, hacían muchas charlas y talleres y empezaron a atraer personas que nos dieran un poquito de charla sobre lo que es autonomía y cultura caribeña. Y ya la gente se fue identificando. La comunicación e instalación de una radio emisora en el municipio contribuyó a la construcción de un proyecto de unidad en la diversidad y a mejorar la interrelación entre los ciudadanos, instituciones y autoridades. Hoy en día la radio nos viene a nosotros a crear una herramienta. Esa herramienta es donde podemos brindar a nuestra población todo el quehacer institucional desde la perspectiva de la municipalidad y desde la perspectiva de las instituciones del Estado que tienen que llevar algún bien común hacia nuestras comunidades. Fortalecer las capacidades y autoestima de mujeres y hombres líderes de las comunidades fue otro pilar del trabajo. Junto con una universidad costeña se graduó a 50 personas en materia de liderazgo, formulación y evaluación de proyectos. La mayoría de ellos y ellas involucradas en la gestión, organización y planificación a nivel comunitario, municipal y regional. El diplomado que recibimos fue por ocho meses. Para nosotros significa haber aprendido un montón de cosas. Nosotros trabajamos estos ocho meses en la formulación de un proyecto de salud. Un año después que nosotros formulamos este proyecto, gracias a Dios el proyecto se nos aprobó y lo tenemos ubicado en la comunidad de Nueva Alianza. Significa una gran satisfacción porque él está en estos momentos prestandole servicio a más de seis comunidades que tenemos alrededor. Ayuda en Acción, comenzando, ha tenido mucho que ver en cuanto a la exigencia, la insistencia a la organización comunitaria, a la equidad de género. La red de 70 voluntarios de vínculo solidario, líderes y la Comisión de la Niñez promovió la ciudadanía activa de niños y niñas. En los cabildos infantiles, la niñez y adolescencia presentaba ante la municipalidad los problemas y propuestas de soluciones. Demandas recurrentes fueron mejorar los servicios sanitarios y acceso de agua de calidad. Con la participación de la comunidad, se lograron proyectos que contribuyeron a mejorar los indicadores de salud de la población. Ayuda en Acción ha trabajado de una forma que el beneficiario pone una parte y ellos ponen la otra contraparte. Nosotros cobramos el hoyo, todo, pues la familia, y ellos los hicieron el brocal y los dieron a bomba. Pues inmediatamente los ayudaron en eso. 18 familias utilizamos ese pozo, ahí bebemos agua y lavamos. Tiene su brocal, su bomba, pues que sacamos agua. Y tenemos ahí dos lavanderos, ahí compartimos entre todas, termina una, va a lavar otra y así pues lavamos comunitariamente. Y los sentimos más seguros de beber esa agua ahí de ese pozo y tenemos que darle mantenimiento, a cuidarlo. Yo les digo que lo cuidemos, que lo limpiemos, pues que le demos larga vida útil al pozo. Se consolidó una red donde participan 190 promotores comunitarios de salud. Esto permitió la organización de brigadas médicas móviles, donde cada año se atendió a casi 8 mil personas que habitan en comunidades de difícil acceso. Pero además, se priorizó la reconstrucción y equipamiento del centro de salud municipal. Las brigadas vienen un día antes, vienen aquí como hoy vienen, al siguiente día dan consulta, dos días, ¿verdad? Y nosotros, todos los que llegamos a consulta, nosotros damos un granito de arena. Tenemos una prioridad grande para las mujeres embarazadas y para los niños, porque nosotros, por ejemplo, cuando miramos a una mujer embarazada, nosotros la estamos concientizando que no se alivie aquí, que se vaya al hospital. Más del 40% de las comunidades presentan grados de vulnerabilidad media y alta ante fenómenos naturales y efectos del cambio climático. Los esfuerzos conjuntos entre la Alcaldía y Ayuda en Acción permiten contar con un plan de respuesta municipal con enfoque de gestión. Nosotros hemos organizado todo lo que son los comités locales de prevención a desastres, el Comité Municipal de Prevención a Desastres. Se han capacitado, se han formado en las escuelas los comités locales de prevención a desastres con los estudiantes. Se ha dotado a 16 comunidades con radiocomunicación. Y eso nos ha servido porque se mantiene una comunicación constante con las comunidades. Por el grado de pobreza que presentaba el municipio, se desarrolló una estrategia de seguridad alimentaria y productiva que permitió mejorar los niveles de nutrición de la niñez y la población en general. Además, diversificó la producción agrícola y mejoramiento genético de bovinos para el autoconsumo y comercialización. Lo que llevo, gracias a Dios, lo vendo todo. Como la gente ya está como acostumbrada a poder en el pueblo, que haga fiesta o no haga fiesta, ese domingo nosotros tenemos que estar vendiendo. Ya están como acostumbrados. Entonces, todo lo que hacemos, pues lo que hago, lo realizo, pues sí me sirve de gran manera. Porque si yo vendía aquí en Bislaguna los botes, es un precio baratísimo. Antes, pues, de que no teníamos, ver a ese, digamos, ese trabajo de ir así a vender al mercadito, sentía que como que era menos y como que me costaba más. Tenía más hijos en el colegio y era como más duro. Era porque sentía que me costaba más conseguir el dinero. Pero pensamos mejorar más, superar más en los trabajos y ver si engrandecemos más el mercadito campesino. El Banquito de Cucarajil es una cooperativa de ahorro y crédito. Inició como un programa de fondo revolvente administrado por Ayuda en Acción. Tiene siete años de funcionar de forma independiente. Cuenta con 148 socios activos. Ha incentivado a muchas personas para establecer negocios e inversiones, ayudando a dinamizar la economía del municipio. Mi esposo me empezó a comprar una casita chiquita de madera, porque yo eso era lo que le anhelaba y le pedía. Pero como al año me abandonó y me dejó en la casita y no la había terminado de pagar. En ese tiempo acababa el organismo de Ayuda en Acción y que empezaba a hacer crédito. Y yo me puse las pilas a conseguir todos los requisitos. Y así inicié con el primer crédito. Era para comprar herramientas. Bueno, hasta el momento, hasta donde estoy ahorita, tengo lo mínimo ocho créditos. He tratado de ser una buena pagadora, pues porque es lo que me gusta, ser responsable y honesta. Ahora tengo un cuarto para cada uno de mis hijos. Tengo una sala, tengo una cocina, un corredor. Tengo un techo, gracias a Dios, que no me mojo. Tengo mejores condiciones que las que tenía. Hace 16 años, muy pocas comunidades contaban con escuelas. La captación y retención escolar era muy baja. Poco a poco esto se ha superado con la construcción y rehabilitación de al menos 20 centros educativos rurales. La dotación de material escolar a estudiantes. Todo esto ha garantizado la permanencia en las escuelas. 158 personas lograron profesionalizarse, incluyendo maestros. Con el sistema de becas para estudios secundarios y universitarios. Más del 70% de los beneficiarios han sido mujeres. Hicieron una remodelación total porque repararon letrinas, los mecedores, amaquitas que se le llaman, el pozo completo y todo lo que hay, un ambiente diferente. Los niños se motivan más en un ambiente mejor así. Y ha sido una gran ventaja en el crecimiento porque la matrícula que ha habido desde ahora era más de 50. Porque la educación es algo muy importante, no solo para esta comunidad, sino que para Nicaragua entera. Porque con educación uno avanza más allá. Un espacio de participación y empoderamiento de derechos más importantes que se fortaleció ha sido la Comisión de la Niñez y Adolescencia, donde participan representantes de instituciones, profesionales y promotores de derechos humanos. Han logrado promover los derechos, la defensoría, el vínculo solidario y apertura de espacios de participación ciudadana de la niñez y adolescencia en Cucarajil. Nosotros apoyamos bastante aquí a Vínculo Solidario en Ayuda en Acción y con esto hemos participado en los encuentros intercomunitarios. La alcaldía municipal y todas las instituciones que han participado, ellos han tomado la herramienta suficiente para hacer sus programaciones, ya sean anuales, mensuales, porque los niños son los que han dicho las necesidades de las comunidades. Ahora nosotros tenemos un paso que estamos dando, que es hacer las políticas de esta Comisión de la Niñez. Vamos a echar esto a andar con o sin. Por eso es que Ayuda en Acción nos organizó, nos formó, para que nosotros solitos podemos andar. La solidaridad, dignidad, interculturalidad y construcción de ciudadanía generaron los cambios. Para ello, muchas personas del municipio, con la solidaridad de ciudadanos en Reino Unido y a España, han contribuido a lograrlo. Gracias por darnos la oportunidad de crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!